Desde México llegó a Cotobrús la consultora internacional Marta Venegas Trujillo, experta en hacer rutas turísticas con el fin de elaborar un diagnóstico del cantón. El alcalde, Steven Barrantes, indicó que su visita se realiza por los esfuerzos de la Municipalidad de Cotobrús, por medio de la Vicealcaldía y su programa de desarrollo OVOP. La profesional estará del 5 al 9 de julio con la intención de conocer autoridades locales, instituciones, empresarios y emprendedores locales, así como líderes comunales para en conjunto participar en la elaboración de un diagnóstico turístico del cantón que sirva como base para la reactivación turística. Desde la Municipalidad de Cotobrús hemos estado impulsando y muy comprometidos también con el tema del desarrollo turístico, es por eso que hoy nos sentimos sumamente satisfechos de poder contar con la visita de doña Marta Venegas, una consultora internacional que nos va a ayudar a realizar un diagnóstico integral del desarrollo turístico en el cantón de Cotobrús, con el objetivo de poder encadenar mayores iniciativas y también de incorporar el sector privado dentro de un proceso de desarrollo integral. Doña Marta, bienvenida a nuestro cantón. Muchísimas gracias, alcalde. Para mí es un placer el estar aquí por primera vez en este cantón y en todo Costa Rica. Y bueno, pues realmente me encuentro muy sorprendida de encontrar tantas bellezas, tanto atractivo natural, cultural, que sin lugar a duda tiene un gran potencial para poder presumirlo al mundo. Yo creo que eso nos hace especiales a nosotros como cantón. Doña Marta es la creadora de la ruta del tequila en México y otras iniciativas a nivel internacional. Es por eso que para nosotros es muy importante poder aprovechar al máximo esta semana. Vamos a estar haciendo un recorrido por los diferentes distritos de nuestro cantón y es ahí donde esperamos poder vender y enseñar al mundo las grandes riquezas que tiene el cantón de Cotobrús. Venegas diseñó la ruta del tequila y caminos de Nayarit en México, pueblos mágicos en Chile y que actualmente trabaja en el circuito del café en Panamá.